Las diferencias que la República surgía Le concede el uso de la palabra para una réplica, igualmente se lee Debemos dejar de tener presente que los aportes del Ariel de Rodó y Ayer Ator vienen a la mente de manera que afectan al sistema democrático La corrupción y el Congreso de Panamá y aquello que encarnaba la doctrina del presidente Monroe Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales La desnutrición alcanza la cifra del 12% comparada con 4.7% de Venezuela El feminicidio según la CEPAL alcanza una cifra, imagínese usted, 531 mujeres asesinadas contra 74 de Venezuela La pobreza, 64.5%, hay una crisis humanitaria en Honduras Pero la pobreza extrema alcanza el 42.6% Y es uno de los países más desiguales, no solamente de esta región, sino del planeta No le puedo aceptar las falsedades que usted está dando sobre Venezuela Mientras su país vive una profunda crisis humanitaria En vez de estar pidiendo derecho a réplica sobre una situación real de crisis humanitaria que vive su país En lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes Cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país Porque usted habló de que en Venezuela hay una crisis humanitaria Pero discúlpeme, Venezuela no tiene estas cifras espantosas Y me puedo comparar con muchos de los países que forman la coalición internacional para la intervención de Venezuela ¿Cómo lo vamos a resolver? Como lo estamos resolviendo Porque Venezuela tiene mucho que decir con orgullo, con honor Sobre su modelo inclusivo de derechos humanos Ahora yo le pregunto a usted cómo va a resolver la pobreza extrema del 42% O una pobreza de las más altas del mundo Que si no vamos a hacer, que es lo que usted quiere y lo que está pidiendo Es que Venezuela pida ser intervenido o tutelado Esa sumisión a los poderes imperiales Aunque no le gusten a los representantes, algunos de los que están acá Se les nombre poderes imperiales Esa sumisión nunca la van a tener de Venezuela Papel juega en la diplomacia canadiense Invito para que su representante en Venezuela Deje de dar apoyo logístico y financiero a los violentos de mi país Nosotros no reconocemos esta reunión Como tampoco reconocemos las resultas que de ellas deben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!